El Museo del Café, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, fue el escenario de la presentación de los Jaguares de Chiapas, que arranca su presentación en el torneo de clausura el próximo domingo 24 de julio en el Estadio Soque. En un ambiente de fiesta, el gobernador Juan Sabines Guerrero asistió a este evento donde se dio a conocer la nueva piel para los partidos de local, visitante y del uniforme que usaron en la Copa Libertadores. Nos da mucho gusto estar en este evento, en este museo, el café, donde vemos que hay una enorme vinculación entre la cultura y el deporte, y me gustó mucho de lo que se comentaba, es el objetivo en la parte social de que Jaguares también sea un equipo de todos los chiapanecos, no solamente de los tuxlecos, sino de todos los chiapanecos. Y en este recinto del café, en esta casa del café, en donde vimos desde el acceso al museo, se recorre Chiapas y se llega al evento de carácter deportivo, y que pueda ser cada vez más frecuente que podamos encontrarnos a los jaguares, a los jaguares en eventos culturales, en eventos sociales, en eventos populares, donde las niñas, los niños puedan hacerse sus amigos. El jefe del Ejecutivo sostuvo que el equipo contará siempre con el respaldo del jugador número 12. Donde puedan tener su respaldo de la infancia chiapaneca, donde puedan sumarse y poner corazón por Chiapas y por los jaguares, y aunque no estén en la cancha, saber que también juega el apoyo del pueblo de Chiapas, respaldando a sus jaguares, a quien lo va a respaldar, lo ha hecho en las buenas, en las malas, más frecuentemente, pero ahora van las mejores, eso es lo que esperamos y estamos muy convencidos de que así será. Confió que la Cueva del Jaguar será invencible para dar satisfacciones a los aficionados chiapanecos y se mantenga al equipo en la máxima división. Por su parte, el técnico del equipo, José Guadalupe Cruz, dijo que el trabajo de pretemporada ha sido el correcto y darán satisfacciones a los amantes del fútbol sóccer. En las buenas y en las malas hemos tenido apoyo y respaldo, no solamente del gobierno del estado, cosa que agradecemos, por supuesto, sino de toda la afición. Evidentemente, hoy el compromiso es mucho más grande, no solamente por ese apoyo incondicional que recibimos, sino también por el hecho de que solo vamos a participar en la liga. Dijo que estar en la liguilla debe ser un compromiso de jaguares y no pensar únicamente en salvarse del descenso. Y jugando bien, es casi seguro que se logren las metas trazadas. Por lo pronto, el próximo domingo, arrancan el torneo recibiendo al Monterrey. Con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias.